Una iglesia preocupada por y ocupada en los pobres. La inclusión de los pobres es hablar también de la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Hablar de la defensa de los desvalidos es una defensa integral y con una propuesta integral del Evangelio. Esto es lo que defendemos cuando reivindicamos las mejores condiciones para las madres, lo que pedimos es la justicia verdadera. Reivindicamos el reparto justo de los que están por venir y de los que mal viven, de los que no se les deja vivir y de aquellos que no se les deja llegar a la mesa. A cuidar a los más débiles es a lo que llama el Papa cuando habla de paz y de diálogo social. Vivimos en un mundo donde la confesión religiosa se ha convertido en un hecho sospechoso para la modernidad y tiene como paradigma el atentado del 11-S a las Torres Gemelas, donde los fundamentalistas, donde la exaltación absolutamente corrompida del hecho religioso genera violencia, genera una fractura social e impide la convivencia pacífica en libertad. Esta acusación la toman los que quieren excluir el hecho religioso de la vida pública y convertir a la religión en un sinpapeles de la sociedad contemporánea. En verdad que hay que cumplir unos requisitos de racionalidad, de respeto a la dignidad humana, etc. para la presencia pública del hecho religioso y su contribución a la construcción social de la paz. Por todo ello, el Papa invita a la Iglesia, el Evangelio y Gaudium, a ser un elemento de construcción social, un elemento de paz, de diálogo y pone incluso esto que está muy vivo en su sabiduría, que el tiempo es superior al espacio, el trabajar a largo plazo sin obstinarse por resultados inmediatos, o también que la unidad prevalece al conflicto. La realidad es más importante que la idea. Esto significa evitar que la política y la fe se reduzcan a meras retóricas. Gracias.